Pues mira, ópera, la sonámbula, porque a veces me siento así como un romántico y me la pongo bastante, es muy evocadora y me siento a veces también como esa protagonista perdida. La Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak, me encanta. Que por cierto creo, si no me equivoco, que cuando Borsak empezó a conocer esos territorios tan salvajes, le impactó tanto que empezó a componerla apuntándose en la camisa. Le dijo al ayudante, papel, no tengo, dame lo que tengas, y empezó a apuntarse las notas en la manga de la camisa. No sé si es verdad, o me lo he inventado o no, era la anécdota de... O sea, a lo mejor no la protagonizaba Borsak, pero creo que sí, que fue así. Mira, me hubiera encantado tocar un instrumento, cualquiera, pero me hubiera gustado mucho tocar el clave, porque también es un sonido que me transporta a otra época y la prima de mi mujer toca el clave y muchas veces le pido que me toque el clave. Digo, tócame el clave, por favor. Me hubiera encantado, sí, pero igual, igual algún día, quién sabe. Y puedo tocar alguna de Couperin, de Couperin, de todos los Couperin que había, que había muchísimos. Bueno, voy a hacer una recomendación, que es un pianista de jazz, Brad Meldau, lo vi hace poco en el Festival de Jazz de San Javier, e hice una versión del OK Computer que me dejó con el culo torcido. Brad Meldau, se escribe. ¿Qué tenéis mejor que hacer que escuchar Play Opera? Amigos, porque escuchando Play Opera, seréis al final mejor personas que antes. Pensad en eso.